¡Suscríbete al canal! 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 Ay, boludo, le piché el botón, qué pajero Para la concha de tu madre ¿Está usando la GKS esa o no? Ah Ya me agarró cagado a tiro ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Venía corriendo de atrás, bacds! Meli podía pegar la concha suave ¿Cómo me recalento cuando le pillo el botón, boludo? ¿Con qué me mato el boludo? ¿Con qué me mato el boludo? ¿Con qué me mato el boludo? Mk2 Por nada, mirá No sé por qué será que era 10 puntos de diferencia Mk2 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 Mk2